Buenos días amigos, aquí estamos en Carme Alto, en la de Pucho. Como pueden ver amigos, le estamos dirigiendo aquí al mirador. Como pueden ver amigos, aquí podemos encontrar hospedaje, restaurante. Otro estal. Bueno amigos, seguimos caminando para llegar al mirador. Bueno amigos, pueden suscribirse a mi canal, ahí les dejo. Gracias. 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 Estamos tomando buenas fotos. 약간. Muchas gracias. Ya nos vemos. Bueno. ий Algo, frente lindas vistas. como pueden ver ahí está la cruz aquí se ve toda la ciudad de Yacucho aquí está la cruz aquí está la cruz aquí está la cruz aquí está la cruz Gracias. Como pueden ver ahí Se pueden tomar unas lindas fotos Para que tengan un bonito recuerdo Del mirador Gracias. Gracias. Gracias.